...de Chile el punto de encuentro, pa' demostrar que se lleva adentro Mi alma proclamo, con el foco claro, esta es mi mano Superar mi tramo, dale ven y vamos, que esto no es en vano Aquí celebramos Panamericanos Sube encima de la cordillera Contra el mundo y el mundo Dejando la vida, dejando tu huella Es nuestro punto de encuentro Amérita, grita ya, na-na-na, apagará tu fuego Amérita, grita ya, na-na-na, apagará tu fuego Lo llama activité Con el fuego, y el interior, toda la fuerza de tu corazón Y si quieres vencer, deja tu alma en el juego Y si quieres vencer con el fuego Así perdimos los días, ahora yo para Panamérica Amérita, grita ya, na-na-na, apagará tu fuego